Nos cuidamos, nos preparamos y ahora es tiempo de volver a Toyota Argentina. En este video queremos contarte todas las medidas que implementamos para cuidarte y cuidarnos entre todos. Antes de salir de casa, chequea tu estado de salud general y confirma no tener fiebre. Cuando estés esperando el micro, mantén la distancia recomendada y utiliza tapaboca en todo momento. Al subir, desinfectate las manos con alcohol en gel. Incorporamos un sistema de fichada que nos permitirá viajar más seguros. Solo tenés que pasar el código de barras de tu DNI físico o digital por el lector o mencionarle tu número de DNI al chofer y listo. Frente a cualquier eventualidad, ahora podremos localizar rápidamente a cada usuario. Sentate solo en los asientos del lado de la ventanilla. Es importante que te ubiques siempre en el mismo lugar. Utiliza el mismo recorrido y subí en la misma parada. Mantén la distancia social recomendada. Recordá que el uso de tapaboca dentro del micro es obligatorio durante todo el viaje. Al llegar a la planta no bajes directamente del micro. Te recomendamos descender por orden, comenzando desde los primeros asientos hasta el final del micro. El descenso se hará de manera paulatina para evitar las aglomeraciones. Es importante que al llegar a la planta, respete todas las nuevas indicaciones y señales que encontrarás en los diferentes espacios. Al ingresar por los molinetes, primero mantén la distancia social correspondiente para evitar aglomeraciones. Y segundo, no toques con las manos el molinete para girarlo. Una vez que hayas ingresado, tenés que pasar por la carpa, donde se tomará la temperatura a través de cámaras térmicas. En caso de tener gorra, retirala para poder medir correctamente la temperatura. Recordá siempre, a cada momento, que el tapaboca es el nuevo elemento de protección personal que se suma a los ya establecidos en Toyota Argentina, sea cual sea el sector donde trabajes. Además, es importante no tocarte la boca, ojos o nariz y mantener la higiene de manos. Nuestro servicio médico se encuentra totalmente preparado para resolver cualquier situación de salud y emergencia que se presenta en la planta, respetando los protocolos del Ministerio de Salud. En las áreas de producción, al llegar al mítin, mantén el orden de tus pertenencias personales y evita los saludos de contacto estrecho como abrazos, besos y apretón de manos. Es importante no compartir elementos de uso personal, como tazas, utensilios, lameceras, entre otros. En los comedores, tomamos nuevas medidas para cuidar tu salud y respetar el distanciamiento social recomendado. Antes de ingresar al comedor, desinfectate las manos con alcohol en gel y no toques el molinete para hacerlo girar. Seguí las indicaciones y demarcaciones que encontrarás en el piso y mantenés siempre puesto el tapabocas hasta sentarte en la mesa. Para mantener la higiene de los utensilios y evitar el contacto directo, colocamos los cubiertos en bolsas individuales. En la línea de ensaladas, encontrarás porciones individuales ya listas para llevar. La forma correcta de sentarse en las mesas es en zig-zag. Los lugares están desmarcados. Para comer, retirarse el tapabocas, apoyarlo sobre la falda o guardarlo en el bolsillo. Antes de retirarse, colocarse nuevamente el tapabocas y ponerse alcohol en gel al salir del comedor. Para evitar aglomeraciones, una vez que pases el molinete, es importante que te dirijas directamente al micro, sin parar a conversar. Antes de subir al micro, desinfecta tus manos con alcohol en gel. Respeta el mismo recorrido y asiento que utilizaste a la ida. No te saques el tapabocas hasta llegar a tu casa. En caso de sentir algún síntoma durante tu jornada laboral, inmediatamente recurrí a tu supervisor. Él seguirá los pasos correspondientes. Hola a todos. Ya vieron cómo sacarse el tapabocas. Para poner en marcha un turno de Toyota, nosotros necesitamos involucrar más o menos unas 12.000 personas localizadas en 5 provincias y 42 municipios. Digo esto para entender la responsabilidad que tenemos cuando venimos a trabajar. Y es por eso que les pido que respetemos el protocolo. Que cumplamos al pie de la letra todas las recomendaciones que acabamos de dar. En momentos difíciles como este, tenemos que hacer cosas especiales. Y yo estoy seguro de que este equipo es capaz de desafiar cualquier imposible y este será uno más. Así que, me pongo de vuelta el tapabocas y a trabajar juntos por el futuro. ¡Gracias!